Voy a inventarles una historia muy contada Lo que en un hoyo muy pesado sucedió Un charro negro interrumpió media tocada Pistola en manos su caballo nos echó Los chavos de onda se prendieron con la frenta Chacos y boxers comenzaron a sacar Cuando aquel charro les gritó y les va la neta Con este dancing yo los vengo a alivianar Charro, charro, charro Charro, charro Charro, charro Charro, charro Charro, charro Charro Le hicieron rueda al charro aquel que zapateaba Y con su riata personal apantalló Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba Mezclo la negra con la música del rock Desde aquel día todos los ritmos están fuera Adiós al funga, al cha-cha-cha y al agogo Todos los chavos están en la escuela de chaparreras Porque la raza del charro se enamoró Ahora la banda del lugar ya no toca De charro la cantante Carval se vistió A Garibaldi los llevó a rocanrolear Y el tequila se empezaron a chupar Así termina la canción de este charro Roqueando y cantando por toda la ciudad Montado a caballo y con guitarra en mano Con la charra que de él se enamoró Charro 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 Jamás, jamás Chalo, chalo, chalo Chalo, chalo Chalo, chalo